Estoy sudando ya, porque estoy gordo, los gordos sudamos cuando comemos, como no hacemos ejercicio la única forma en la que liberamos toxinas es a través de estar tragando, empezamos a sudar como si estuvieramos corriendo acá chingo Hola que tal amigos como están, soy su amigo Carlin Guadarrama y es un gusto volverlos a ver aquí en Dios bendiga mi barriga, el día de hoy adivinen donde estamos pues claro que adivinaron por el letrero que está atrás Boys Pizza de Atlacomulco, estas pizzas legendarias, estas pizzas con casi 30 años aquí en el municipio de Atlacomulco el día de hoy vamos a degustarlas, vamos a probarlas recuerdo que hace años estaban aquí en Isidro Favela cerca del centro donde la lamparita te llegaba casi a la cara, el día de hoy la lamparita está unos metros más arriba vamos a probar estas ricas pizzas estilo Donald Trump y Obama vamos hola que tal como estas, bien bien bien, buena noche nuestro amigo Hugo aquí presente, el Boys Pizza de Atlacomulco Hugo, vengo el día de hoy a comer una rica pizza, no se que pizza me recomiendes pues tenemos varias, para recomendarte tenemos varias, la que yo siempre he recomendado es la especial la especial es como la especialidad de la casa, pero tenemos otras combinaciones que pues yo creo que si te podrán gustar Hugo nos va a decir que vamos a comer el día de hoy, porque yo soy como los marranos, yo como de todo bueno pues vamos a esperar a ver que tal, a ver si me sorprendes ah como no, me vas a salir sorprendido ahora le puede ser ¿es en serio que voy a comer eso? muy bien amigos pues ya llegó esta exquisita pizza de Boys Pizza de Atlacomulco mirenla, chequenla, véanla, disfrútenla mmm vamos a empezar con la primera rebanada es la pizza especial lleva pimiento morrón champiñones mmm peperoni queso queso queso, no crean que le ponen queso del ese queso que es este, queso de plástico este que es queso, queso vamos ahorita a probar a ver que tipo de queso es vamos a darle la pizza a mi no me gusta ponerle así, este catsuguitos, condimentos casi siempre me gusta comerla así, este natural vamos a probarla a ver que tal está mmm buenísima buenísima la especial la cama de salsa de tomate está buenísima natural así lo que es una salsa de tomate para pizza la orillita con ajonjoli olvídense, le da un sabor este severnop lo mandamos a traer directamente desde Chicago muy bien amigos, pues voy con la segunda rebanada de pizza vamos a escoger de tin, marín, dedo, pingüe, cú, caramá, caratí, terejue le tocó a la pizza pico que le llaman aquí y en Estados Unidos los gringos le llaman la chaco pizza que es como si fuera un taquito con su lechuguita, jitomatito quesito americano, el quesito amarillo lleva choricito queso y la cama de tomate yo la voy a adoptar como como pizza chicharrón preparado mmm 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 muy buena la combinación de chorizo con lechuga jitomate está rica la combinación no la había probado la verdad y ciertamente como que como que uno no sabe si está comiendo un taco un chicharrón preparado o una pizza está rica la combinación la verdad mi primera vez estoy sudando ya porque estoy gordo los gordos sudamos cuando comemos como no hacemos ejercicio la única forma en la que liberamos toxinas es a través de estar tragando empezamos a sudar y ya construyamos corriendo acá chingo jajajajaja jajajaja muy bien amigos pues vamos a ver la siguiente pizza de tin marin de doping hueco caramacara le tocó la hawaiana la hawaiana pues no se debería de llamar hawaiana se debería de llamar la la tlacomulquense porque todos pedimos hawaiana siempre entonces la hawaiana de sabe este jamoncito piñita quesito que es un queso que todavía no sé que queso es pero está muy bueno yo mi paladar dice que es como una mezcla entre queso ranchero y y queso manchero eso me dice mi paladar no sé ahorita nos van a decir eso si nos dicen verdad que tal si no nos quieren pasar la receta secreta jajajaja provechito a todos les voy a dar un consejo amigos si quieren probar una buena pizza una buena pizza no puede ser dos por uno las buenas pizzas es una una por una pero bien ingredientes de calidad como esta pizza está buenísima la clásica hawaiana nunca va a dejar de ser sabrosa la hawaiana ¿cómo estás Hugo? bien gracias muchas gracias por recibirme aquí en tu pizzería cuéntame ¿cómo fue que que inició Boys Pizza? ¿cómo cómo cómo de dónde nació esta idea? mira fue hace muchos años muchos muchos años fue en 1991 cuando yo regresé de Estados Unidos este yo trabajé nada más en esto ¿qué tipo de pizzas hay? ¿qué es lo que más te pide la gente? las pizzas que más me pide la gente es la mexicana y la hawaiana es lo que más cuando cuando el cliente me pide que le recomiende yo le recomiendo la especial o la pizza ¿qué días abres? ¿qué días no abres? ¿en qué horario estás? aquí abrimos todos los días del año no cerramos ningún día así llevamos ya cerca de 25 años ¿de qué hora qué hora están? de las 12 del día a las 11 de la noche de las 12 a las 11 de la noche sí de las 12 de las 12 ¿dónde están ubicados? estamos en Juan de Dios Pesa número 200 para más referencia en frente de las antenas de teléfonos de teléfonos de México están aquí a una dos cuadras de los bancos a una cuadra de los bancos a una cuadra de la avenida de Cino perfecto amigos pues ya saben dónde venir a degustar una pizza de una calidad excepcional una calidad única por último ¿qué le quieres decir a la gente que nunca ha venido a Voice Pizza? pues que vengan y prueban realmente lo que es una pizza que vengan y la prueben y si no les gusta no la pagan a partir de mañana van a venir a estrear todos gorrones ¿verdad? no si están para servir y si lo que no les guste no me lo pagan no hay problema perfecto ya saben amigos vengan digan que lo vieron en Dios bendiga mi barriga y nada más no vayan a ser manchados porque aquí tenemos detector de mentiras ¿eh? muy bien Hugo un gustazo muchas gracias por atendernos permitirnos estar aquí contigo el día de hoy degustando esta pizza que solo tú sabes hacer estamos a sus órdenes muchas gracias muy bien amigos vamos por por el cuarto sabor que en esta ocasión lo tiene la pizza mexicana esta pizza mexicana de boys pizza reclaco único lleva cebollita chilito jalapeño chorizo la salsita de tomate que pues yo creo que es la diferencia de esta pizzería de las demás pizzerías la camita de salsa de tomate está vamos a probarla a ver que tal la mexicana vamos a probarla chile habanero una mexicana una mexicana tiene que estar picosa chile habanero bastante para que para que recuerde el día de mañana esta pizza con este chile habanero 100% mexicana muy bien amigos pues así es como hemos terminado un capítulo más de Dios venido mi barriga en esta ocasión aquí en Boys Pizza de Tlacomulco el lugar más gabacho más gringo que tenemos en toda la república mexicana está aquí en Tlacomulco en Boys Pizza y si no lo creen vengan y dense una vuelta amigos no se olviden de seguir suscribiéndose al canal de darle click a la campanita y de ver todos nuestros videos anteriores soy su amigo Cardín Guadarrama y recuerden aquí estamos en Dios bendiga mi barriga nos vemos la próxima a la campanita Gracias.